Ustedes en esta, la bella Ciudad de México, este martes 9 de agosto, cuando son las 4 de la tarde con 4 minutos, les saluda con muchísimo gusto su vecino Juan Carlos Flores Aquino, en esta pues calurosa tarde, yo diría, en la Ciudad de México, medio nublada, muy congestionada, ahorita les vamos a platicar cómo nos fue el día de ayer, si nos siguen redes sociales ya sabrá cómo se habrá puesto la ciudad durante todo el día en el perisco que hicimos en Poder Ciudadano, y saludo con muchísimo gusto a nuestra comentarista, amiga y muy bienvenida, Yeri González, ¿cómo estás Yeri? Hola Juan Carlos, para escuchar pues, estoy muy bien, muy contenta que hoy se va a tomar unos temas muy importantes. Así es Yeri, así es, viene en camino que precisamente se entrampó en el tráfico, nuestro amigo Adolfo Borren ya nos llamó, ya está aquí por Eje Central, esperemos que llegue pronto para que se incorpore a esta mesa de Poder Ciudadano y también quiero hacerles un anuncio muy importante, estimadas vecinas, estimados vecinos, vamos a tener comentaristas huéspedes en Poder Ciudadano, es un espacio dedicado a los vecinos, a las personalidades de la Ciudad de México que hacen un trabajo activo por beneficio de esta ciudad, de su población, y en específico me da muchísimo gusto presentar a nuestra comentarista, que es además la primera el día de hoy y que tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, la maestra Sandra Cuevas. Hola, buena tarde, pues muchas gracias maestro por la invitación y ojalá que nos escuchen con mucha atención, vienen temas importantes a todo el auditorio, radioescuchas de Poder Ciudadano. Así es, yo les quiero decir que la maestra Sandra Cuevas es la presidenta de la Fundación México Bonito, es una fundación que me consta porque he sido testigo y además he participado también en ella, hace un trabajo extraordinario a favor de los niños, es un trabajo muy de reconocimiento el que hace Sandra con su Fundación México Bonito, que además estuvimos apenas hace poco en un evento que tuvo ella, muy buen evento en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue por una causa a favor de niños con cáncer, Sandra. Así es, sí, tuvimos el honor de que nos acompañara a una subasta de arte a favor de la niñez, como bien lo menciona, en donde asistieron además de usted personalidades como la senadora Marta Tagle, Sergio Mayer, que es el vocero de los derechos de los niños en el Senado de la República, y su hijo también nos hizo el favor de acompañar. Así es, ahí nos vimos en los medios de comunicación, a Sergio Mayer y a su hijo dando nota, saludamos a la senadora Marta Tagle con muchísimo gusto, nos invitó a su primer informe legislativo, que va a ser a finales de este mes, el 23 de agosto, ahí en el Senado.